Estamos con el mejor flestero de Chubicoy de toda la zona, de toda la zona, el amigo el Gorila. Pero el Gorila quiere mandar un gran saludo a ver. Quiero saludar a mi amigo José y al show de Maguili, que cumple 12 años, y a todo el elenco que tiene. Un abrazo, los quiero mucho.